Con tu voto es carita feliz, que la vida te va a sonreír Un mundo nuevo vamos a crear, en el que juntos vivamos en paz Miguel Ángel Flores es la respuesta Decirles, ya que hay un hombre que pelea las batallas a las que otros renuncian Ya que hay un hombre donde coloca la cara a donde otros le dan miedo colocar el pie Ya que hay un hombre, un cómodo profesional, que va a juzgarse la vida por los intereses de cada uno de ustedes Que hoy he renunciado todo lo que soy para estar aquí al frente Porque lo digo a nuestro prócer Gaitán, yo no soy un pueblo, yo soy un hombre Muchísimas gracias para todos Yo en Cúcuta creo en flores, yo creo en flores de tu pueblo Miguel Ángel Flores Dávila, concejal de Cúcuta Partido de la U, número 5